¿Cómo alguien pasa de ser recibido con honores a ser expulsado con solo un bolsito al mejor estilo del chavo? Como lo dice la gravedad, todo lo que sube, baja. Juan Guaidó pasó de un plumazo de diputado desconocido a presidente para más de 50 países. La carrera despegó aquel enero del 2019 con la ya famosa autoproclamación y con el impulso que significaba el respaldo irrestricto de Washington y Bruselas, logró que por primera vez un político venezolano apareciera en medio del discurso del Estado de la Unión en el mandato de Trump. Pero como bien dice el gatañón, una vez estando arriba, solo queda bajar. Los economistas, cuando hay inflación, se cansan de decir que los sueldos suban por las escaleras y los precios por el ascensor. Bueno, Guaidó hizo algo parecido. Fue cayendo escalón por escalón mientras su deslegitimación subía de planta al penthouse. El primer trancazo se lo dio en Cúcuta, esperando una sublevación militar que se daría con la entrada de camiones con ayuda humanitaria. Pese al show, al show porque hasta concierto hubo, ni entraron los camiones ni se levantaron los militares. Guaidó solo logró demostrarle al mundo que si bien a él lo recibían como presidente, el país lo controlaba maduro. A partir de ahí, solo vinieron tropiezos. También en Colombia, su propio embajador denunció la corrupción de su gobierno en el manejo de monómeros. Ya en Venezuela, el golpe de estado fallido y la fracasada operación Gedeón lo hicieron rodar peldaños frente a sus aliados internacionales. En esa espiral descendente, la prensa pasó de llamarlo presidente encargado al líder de la oposición para terminar llamándolo opositor azteca. Los cambios de políticos como la guerra en Ucrania y el giro a la izquierda en Latinoamérica consumaron la caída. Lo cierto es que Guaidó abandonó el país con una carta que se había despedida y poco después oficializó su retiro de las primarias. ¡Gracias!